En la luz, en la luz, en la luz, me puede irse de aquí En la luz, en la luz, me puede irse de aquí En la luz, en la luz, me puede irse de aquí En la luz, en la luz, en la luz, me puede irse de aquí En la luz, en la luz, me puede irse de aquí En la luz, en la luz, me puede irse de aquí No hay nadie Oye, 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 oye Lo que pasó no había Oye, oye, oye Gracias por ver el video.